Buenas noches a los televidentes, aquí estamos una vez más en su espacio Acción Cooperativa y más es la voz de los cooperativistas y de todas aquellas personas que gustan de una comunicación sana, de una comunicación constructiva, alegre, que nos sirva además para educarnos y de orientación. Acción Cooperativa, siempre gracias a Dios en estos ocho años, a través de lo que es el contacto que es justo como... Perdón a los amables televidentes, sencillamente el micrófono no me lo ubicaron en el lugar adecuado, pero Acción Cooperativa TV y más, por Telecontacto Canal 57, para todo el país y para todo el mundo a través de www.telecontactotv.com Desde ahora iniciamos este diálogo que es de educación, de entretenimiento, de información y hasta si se quiere, de recreación, porque también compartimos lo que es la parte musical, que en esta noche tenemos un gran clásico de esas piezas musicales que han llenado todo un espacio, que llenaron el gusto popular de dominicanas, dominicanos y también de las personas del exterior, porque son verdaderos fenómenos de la música de nuestro país lo que vamos a colocar en esta noche y también posiblemente algunos de fuera. Uno espera, sobre todo un contenido que podamos entre todos sentirnos bien. Uno espera que en cada hogar de la República Dominicana que esté en sintonía con el espacio y que no esté en sintonía. Si hayan sentido muy bien en esta semana, que hayan podido iniciar este año con nuevos fríos, con nuevas ilusiones, con nuevos proyectos y metas a cumplir. Es la única manera de poder avanzar cuando nos hacemos esos propósitos como les decíamos la semana en el programa anterior en que teníamos con nosotros al licenciado Radamés García, un excelente economista de la República Dominicana y de Santiago que nos orientó sobre las perspectivas de este 2017. Esta semana ya entra en su fuerte lo que es la celebración de nuestra patrona Virgen de la Altagracia y como dominicanos, como cristianos, tenemos nosotros que venerar a esa madre patrona de nuestro pueblo y desde ya se están realizando las secursiones a Higüey, a la Basílica, aquí al santuario Nuestra Señora de la Altagracia que tenemos el programa de la semana dedicada a Nuestra Señora, que vamos a dar lectura más adelante. Y en fin, muchas cosas buenas para ustedes. Los ganadores del concurso 64 aniversario que la semana pasada no pudieron estar atento al programa algunos de ellos nos han pedido que quieren ver quiénes fueron los ganadores y les vamos a complacer en esta parte. La verdad es que el contenido de hoy es un contenido muy bonito. Imagínense, después de uno terminar de ver el programa de orientaciones médicas a la carta y luego para dejarle espacio a Noticias y Más con Francis uno tiene que tratar de hacer este intervalo de espacio donde podamos disfrutar de esos clásicos y también recibir las informaciones. Hay un caso que no podemos pasar por alto porque nos atañan a todos los dominicanos y las dominicanas que es el caso de la Odebrecht. Posiblemente tengamos con nosotros a un invitado para hablar de esto si es que la lluvia le permite llegar, pero hay que hacer hincapié en este aspecto de esta gran estafa que nos han hecho. Pero como Acción Cooperativa es un espacio para que estemos contentos, para que disfrutemos de este gran espacio vamos a deleitarlo al inicio con una de estas piezas joyas que en los años 70 y 80 fueron grandes interpretaciones y que todavía cuando son escuchadas en el gusto popular pues llaman por lo menos a prestarle atención y hasta a dar su bailadita. Señor director, vamos a escuchar esta famosa pieza de Arami Camilo que fue uno de parte de la revolución que estuvo el merengue en los años 70 y a principios de los 80. Adelante. La rubia mi amiguita, yo soy todo amor, porque en su cumpleaños me metieron un motor y le dieron ventas, le dieron botas muy buenas y saldrá a mafiar por toda la capital pues tiene un buen motor, le veo un buen motor, es bueno un buen motor y tiene un buen motor. El motor es grande, es bueno un buen motor, es bueno un buen motor y tiene un buen motor. El motor es grande, es bueno un buen motor, es bueno un buen motor, es bueno un buen motor. El motor es grande, es bueno un buen motor, 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 es bueno un buen motor. Música Gracias por ver el video. 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 Yo realmente me he sentido muy bien cuando uno puede acercarse más cuando el clima está así. Y estamos disfrutando de esta gran y agradable sorpresa, ya que es un país donde prácticamente no se siente el frío. Y posiblemente hasta principio de febrero estemos aprovechando este gran invierno. Invierno que viene cargado, ha venido cargado de lluvias. Qué bueno que es así. La grandota del Cibao, la grandota de Urabito. Y decirle que el Centro Óptico Visión Servi, que está ahí en la Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano, continúa con su gran oferta de lentes de sol y las mejores punturas, los mejores lentes. Es decir, es decir, es decir, que aprovechar también la oportunidad del Centro Óptico Visión Servi. Quiero felicitar a mi cuñada, Paulina Rosario, ahí en Montevonito, en Cienfuegos, que está de cumpleaños en el día de hoy. A ella y todos los que cumplen años, desearle lo mejor de lo mejor. Muchas, pero muchas felicidades. Cumplir el año en enero es muy bonito, porque enero es un mes muy, pero muy activo. Aquí tengo a mano lo que es el calendario de actividades que realiza el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia con motivo del Día de la Patrona del Pueblo Dominicano, que es el próximo sábado. Ya se empezaron a celebrar las fiestas patronales y muchas personas acudiendo. Debo saludar desde aquí al Padre Lucas LaFleur, que retornó al Santuario. Estuvo por muchos años sacerdote canadiense de la Escarboar y ahora está de regreso en lo que es el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Ya se celebró la misa del jueves, viernes, la del sábado, la de hoy. Entonces, mañana lunes estará el nuevo alzobispo, el Eto, que será juramentado el 22 de este mes en el Anfiteatro de la Pucamayma. Tomás Morel es el encargado de la misa para el día de mañana, que estaremos a 16. Esta misa es a las 5.30 de la tarde y dice que el coro Voces de Luz será el responsable de la parte de la animación musical. Para el día 17 estará presidiendo el Padre Jesús Romero, que es, sí, Padre Jesús Romero. Entonces, el miércoles estará presidiendo el Padre Amable Durán. El jueves, el Padre William Arias y el viernes, Miguel José Vázquez. Mientras que ya el sábado, entonces, todo el mundo sabe que son las fiestas, que es la fiesta del 21 de enero, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Estas misas, hay misa también a las 2 de la tarde, hay misa a las 4, misa a las 5, misa a las 6 y 15. En fin, todo el día prácticamente de la Altagracia. Hay que saludar también al Padre Juan Rodríguez, que es el párroco de la parroquia. Y como dije al principio, ya, desde ya, se están realizando esas excursiones a la Basílica de Igüey, para ser parte del agradecimiento que todos debemos tener a Nuestra Madre María en la vocación de la Virgen de la Altagracia. Dieron de alta ya a Monseñor Valentín Reynoso y eso está, pero muy bien. Debemos de nosotros ahora hablar un poquito de esta gran institución que es la Cooperativa de la Altagracia. Al inicio de año usted tiene que, para poder desarrollar los proyectos personales y familiares, contar con una institución como es Cooperativa de la Altagracia, pionera del cooperativismo en la República Dominicana y con un crecimiento extraordinario solo en la provincia de Santiago de más de 240 mil asociados, de los cuales hay más de 140 mil activos, con sus cuentas moviéndola permanentemente. Cooperativa de la Altagracia se fundó el 3 de julio de 1952 por iniciativa del sacerdote canadiense Pablo Stier en su inicio era de ahorros y crédito y luego el 23 de mayo de 1985 se convirtió en servicios múltiples mediante el decreto número 2993 del Poder Ejecutivo. Es una entidad sin fines de lucro cuya filosofía consiste en elevar el nivel de vida de sus asociados en los aspectos económicos, social, educativo, mediante el esfuerzo propio y la solidaridad. En términos muy modernos, su visión en la actualidad es ser proveedora de servicios cooperativos múltiples con excelencia que satisfagan las necesidades de cada uno de sus asociados, manteniendo el espíritu de responsabilidad con la comunidad y una visión de ser líder en nuestro país en la práctica de modelo cooperativista, eficiente, equilibrado con la viabilidad económica y la responsabilidad social. Y tiene entre su política en la cooperativa de la Alta Gracia, institución de carácter socioeconómico, cimentada en los principios universales del cooperativismo, asume como propósito primordial prestar a la voluntad de Santiago, a la comunidad de Santiago, productos financieros de ahorros y crédito, así como servicios múltiples oportunos y con excelente, y de ahorro, con excelencia que satisfagan las necesidades y expectativas de los asociados. Pero, ¿en cuáles valores, principios está basado? En la solidaridad, la ética, la responsabilidad, la calidad y la equidad. En estos valores está, además de los siete principios del cooperativismo basada, esta institución, que el que se asocia en ella tiene tantos servicios como productos muy importantes que puede disfrutar como son además de préstamos hipotecarios, préstamos cofamiliares, préstamos sobre aportaciones, también tiene los servicios de crédito educativo para los estudiantes, y le tiene los servicios de farmacia, servicio de gas propano, igual manera el servicio de agencia de viaje, cuenta de ahorros, crédito educativo, como le dijimos, tarjeta de débito, servicios de floristería, de igual manera también los socios pueden contar con el plan de ahorro cooperativo, y otros planes como es el ahorro infantil, entre otros que les vamos a detallar más adelante. Esta es una gran institución que usted con sólo 600 pesos por una de las oficinas puede hacerse socio y con 310 pesos por uno de los distritos en una de las reuniones que se hace toda la semana en una comunidad. eso es muy importante porque usted no tiene que tener grandes sumas de dinero para hacerse socio, sino que puede hacerse socio con solamente 310 pesos en uno de esos distritos que están ubicados prácticamente incluyendo a Navarrete y a Villa González, Licey y Tamboril en todo lo que es el municipio de Santiago. Eso es Cooperativa La Alta Gracia que a propósito ha preparado un calendario muy acogedor con muchos consejos básicos para el ahorro en cada una de sus páginas. Es decir, que como siempre trabajando por la comunidad. Vamos ahora a disfrutar de la segunda interpretación de ese gran clásico que para el día de hoy le hemos dicho que tenemos para todos ustedes. Adelante, señor director, con esta próxima pieza musical de los años 70 y 80. La Alta Gracia La Alta Gracia a ver... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale! Pongan atención señores a lo que voy a cantar El merengue caña brava, cabrosito es bailar Pongan atención señores a lo que voy a cantar El merengue caña brava, cabrosito es bailar Caña dulce mamá, caña brava, quédame un gajo de tu caña Un gajito de tu caña No me llamo Pablo, tampoco Miguel No me llamo Pablo, tampoco Miguel Soy Anthony Río con sabor a miel Soy Anthony Río con sabor a miel Es lo de la miel, yo sí que lo ignoro Es lo de la miel, yo sí que lo ignoro Yo soy el único negro que bota miel con los foros Yo soy el único negro que bota miel con los foros Es lo de la miel y quién será quién Es lo de la miel y quién será quién Pues si tú eres dulce, yo lo soy también Que si tú eres dulce, yo lo soy también Miguel tiene miel, pero tú no tienes nada Miguel tiene miel y tú no tienes nada Con ese cuentazo muchacho, ¿a quién me engañas? Pero con ese cuentazo, ¿a quién me engañas? Con lo que tú dices, rebajar me quieres Con lo que tú cantas, rebajar me quieres Si no tengo miel, que hablen las mujeres Si yo no soy dulce, que hablen las mujeres Yo nunca discuto cuando he de querer Es que yo nunca discuto cuando he de querer Porque yo soy el rey, muchachito, entre las mujeres Es que yo soy el rey de verdad, entre las mujeres Eso que tú dices, no hay quien te lo crea Eso que tú cantas, no hay quien te lo crea Tú serás el rey y el rapero de las feas Que tú eres el rey de las mujeres feas Te digo una cosa, te lo canto aquí Te digo una cosa, te lo canto aquí Y las muchachas dicen que tú eres Joey Joey, las muchachas dicen que tú eres Joey Esto que te digo hay que recordarlo Esto que te digo hay que recordarlo Es la que lo creen, que vengan a probarlo La que se lo crea, que vengan a probarlo Y la que lo pruebe, que a su tiempo pierde Es la que lo pruebe, que a su tiempo pierde O el perro que labra, muchachos, porque no muerde El perro que labra, porque no muerde Y no discuto más, ok No puede discutir Yo no voy a discutir No puede discutir, no voy a discutir Porque acuérdate que yo soy un señor Un caballero Pero un niño viejo Gracias Que yo no puedo discutir contigo, la verdad ¿Tú sabes por qué yo no discuto contigo? Porque mamá siempre le decía una cosa ¿Tú sabes lo que decía la vieja? Dale El que duerme con muchachos Amanece, amanece Yo En realidad discutir no es muy fuerte A mí discutir no me gusta Pero mamá decía también Que si discutía con alguien Que luchara siempre con señores Con viejos Porque dije que a los viejos la vista se le acorta y Miren una cosa Como tú eres un muchachito Ahora vamos a decir verdad Que tú puedes bailar como bailo yo Entonces belleza Más una cosa Más una moneda Este no puede ponés Más una moneda Pero no te miras, ¿eh? ¡Fuego! Esos son unos merenguitos que, además de dar deseos de bailar, tienen su parte muy jocosa y eso... Ayuda a que la autoestima mejore, a que nos incentivemos. Y naturalmente hay que, como dicen en el barrio, cogerlo easy, cogerlo al paso. Si nos ponemos a dar un vistazo a lo que ha sido... Lo que fue la semana que concluyó en el día de ayer, nos dimos cuenta que la primera semana del año fue una semana altamente convulsionada en el país. Y quizás uno no quiere mencionar cosas negativas. Uno siempre debe adentrarse a aumentar la autoestima de los televidentes, del ser humano. Pero realmente hay que compartir tantas cosas porque nos afectan a todos. El mes de enero, decimos, siempre ha sido un mes superactivo. Recordamos el natalicio de Juan Pablo Duarte. Recordamos, conmemoramos lo que es el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Recordamos el fallecimiento de los panfleteros en las Américas, donde murió Amaury Aristi. Ahí con otros compañeros. Recordamos, recordamos también la caída de aquel avión lleno de deportistas dominicanos, que a propósito, un bello acto en el cementerio de la 30 de marzo, el día 11, para recordar a estos caídos. También en el mes de enero, concluye lo que es el béisbol invernal de la República Dominicana, que a propósito, esta noche, Águilas y Bahías planquearon a los Leones del Escogido. Seis carreras, me parece, por cero. El Licey estaba ganándole a los gigantes del Cibao. Tengo una pelota que ya termina mañana y entra a lo que es la fase de la serie final, donde participa el Águila con otro equipo, para bien de todos nosotros, Cibaño. Pero los aspectos relevantes. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago tenemos la situación con el traslado del mercado de pulgas, de un mercado central, a lo que es el residencial del Ejecutivo, detrás del cementerio del Ingenio, y el desalojo de los que habían hecho, de la avenida de Circunvalación, una habitacional ahí, frente a Nibaja y Villajagua, que denominaron Nueva York Chiquito. Otro de los problemas grandes que la sociedad de Santiago ha tenido que enfrentar en el mes de enero y que uno espera que todo llegue a feliz término y que no se produzcan hechos lamentables con el asunto de los buhoneros del mercado central y también de las personas que residen, que ocuparon las áreas de la avenida Circunvalación, que hay que realmente decir que lo permitieron ahí los políticos que siempre reparten y reparten y consiguiendo votos detrás de los votos, hacen todo lo que sea, esté a su alcance, sin medir consecuencias, que luego pagan esos que son aupados, a que ocupen esos lugares y al fin y al cabo resultan ser los más afectados porque ahora los desalojan a las buenas y quizás a las malas y ya ustedes saben lo que significa después de usted tener 20 años o 15 años establecido en un lugar, trasladarse. Ellos saben lo que están ahí, que eso es una construcción, son construcciones irregulares que contraponen las leyes pero los que los permitieron para que se situaran ahí debieran de haber algo como para castigar también a esas autoridades municipales que a través de los tiempos han permitido esa rivalización de la ciudad donde quiera que haya un pedazo que ahí van o lo ocupan y aquí porque la gente no ha empezado a indagar, si ustedes cogen toda esa estrella Saldalá, fueron regalados por regidores durante todo más de 30 años o 40 regalando las orillas de las avenidas y todos los lugares y cada vez que viene un cambio de administración al final de esa administración hay que buscar terreno para repartir de donde sea. Eso conlleva a este tipo de situaciones que se dan. Inclusive, si usted observa la estrella Saldalá hasta la orilla del río del arroyo Gurabo, esa era una parte muy hasta de riesgo vulnerable y la rellenaron y la compartieron entre regidores y funcionarios de los ayuntamientos de las administraciones de esta ciudad. Pero lo más lamentable en términos de esta semana es el embrollo que se ha detapado con el asunto de la Odebrecht. Esa compañía que todo el mundo sabe que estuvo un boom aquí en el país donde todas las avenidas, las obras grandes a construir, si usted veía o ve que tienen contratista, como contratista a Odebrecht. Eso, todas estas obras se consiguen porque aquí los políticos no tienen miramiento y a veces se le olvida que hay leyes que hay que respetar, que hay una constitución, y empiezan a recibir soborno. Fíjense que desde el plan Renove, cuando era el presidente Hipólito Mejía, estos señores, por ejemplo, el señor Ángel Rondón Rijo, consiguió una contrata por más de 40 millones de pesos. Ahora, todo el mundo prácticamente, de los que ustedes saben, porque son anillos que se mueven, que incluyen a periodistas, incluyen a políticos, incluyen a militares, y así, en fin, hacen un amarre para poder, bueno, al señor que viene con su saco, pero sobre todo con su maletín, a ofrecer dinero a diestres y nietas, ponerle la cosa fácil. Y por eso usted ve que en los tribunales, generalmente, el justo queda preso y el injusto sale suelto. O sea, el que tiene que caer preso no cae, y el que no tiene que caer preso se cae, porque entonces hay unas autoridades que miran primero los centavos que alguien va soplando por debajo, antes de mirar las consecuencias y actuar con equidad y con justicia. Eso del trago amargo de ese escándalo, posiblemente le resulte muy caro a la República Dominicana, porque esto es algo que viene siendo impulsado desde los Estados Unidos. Y ya, aunque uno no lo quiera entender, todas esas cosas posiblemente van a tener que tratar de aclararse lo más que se pueda. El caso de una comisión creada por el presidente Medina, no sé en qué se basó, si quiso sobreponerse en cuanto a demostrar el interés, porque la cosa se aclaren, pero es un poquito cuesta arriba entender que en un país la justicia no está en capacidad de resolver los problemas por sí sola. Entonces, se escoge una comisión que al fin y al cabo es posible que muchos de los integrantes tengan que ver también con algunos de los casos. El país no anda bien con estas cosas que se dan cada cierto tiempo de que un hombre con un maletín salga a distribuir dinero, a distribuir dinero y nadie pueda ponerle freno. Y ese hombre decía, bueno, yo pago los sobornos, pero no soy quien los recibo. Y ya, y se limpia la mano y un día de todo, todo queda ahí. Ojalá que esa situación de Odebrecht se aclare. Ya hay países como Panamá que le han devuelto un regalo de dinero. Pero el Perú también está enfajado con eso. Vamos a ver qué pasa aquí. Mientras tanto, para refrescar un poquito la memoria de aquellas personas que han disfrutado esos talentos nacionales e internacionales de la música, ahora, señor director, yo le voy a pedir algo que tengo por ahí de Oscar de León para que escuchemos lo que fue una verdadera joya que todos disfrutamos y que todavía cuando la escuchamos nos da deseo de bailarla. Vamos, señor director, con Oscar de León. Vamos a complacerlo otra vez con este tema. Me lo pidieron y lo vamos a hacer con mucho cariño. Porque ustedes lo merecen todo. Y eso es una seguidilla de Mujer de Arena. Esto es una seguidilla de Mujer de Arena. Escribe. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas tú firmándome Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y en caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Ahora, tú come esa belleza, le sacas de tu lado a cualquiera Y después de atrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañan duele Traicionera Cobarde Mentirosa Pero cómo te quiero No he dicho nombre No he dicho nombre No he dicho nombre Quiero ser contigo, mi amor Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Como no tufrío Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Llorarás 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 Me invitas a sufrir Y ahora es que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiera Es ya para adelante que me voy En esta Navidad, mamá ¡Melo! Desde pequeña me determiné a valorar y escuchar a mi familia y alcanzar mis metas. La vida me enseñó a no rendirme, pues por difícil que fuera el camino siempre encontré gente que creyó en mí. Ganarme una beca de Cooperativa La Alta Gracia me ayudó a convertirme en quien soy. Hoy mi motivación es compartir con los demás lo que he aprendido, porque nuestros dones deben cultivarse para que se multipliquen y beneficien a otros. Ven a Cooperativa La Alta Gracia y trabajemos juntos. No me digas que todavía no eres socio. Pero si este es tu club. El Club de los Periodistas de Santiago. Trae tu familia este fin de semana. Inscríbete ya y recuerda, ¡esto es tuyo! Visión Servi. Este es el centro óptico del cual tantos tenemos que hacerle referencia, porque además de ese plan de acrédito que tiene con Cooperativa La Alta Gracia, también le tiene sus monturas perfectas, sus lentes perfectas y esa gafa de sol para ahora, para que viene el verano, para que usted pueda ir a la playa con ella a los lugares donde hace bastante sol. Usted nos llama al 809-612-4700 y ahí recibirá las mejores atenciones en el centro óptico Visión Servi, en la avenida Bartolomé Colón, esquina Germán Soriano, en la plaza Jorge Do. Mañana tempranito, yo les reitero y les recuerdo que la subpidora Hawái, señor director, es la gran tienda de Santiago del Cibao, la gran tienda del Cibao que está en lo que es el centro comercial de Guravito, y también en la autopista Duarte a la entrada de La Paloma, con los mejores precios y los más largo plazo. Los electrodomésticos más modernos están en la subpidora Hawái y recuerde que sobre todo en un negocio valen mucho las atenciones y en subpidora Hawái se esmeran por eso. La subpidora Hawái, la gran tienda del Cibao, la gran tienda de Guravito. Para complacer a nuestros amigos, socios de la cooperativa, la alta gracia que no se percataron de quienes ganaron los premios del concurso 64 aniversario, les prometimos de nuevo la partecita que pasamos el pasado domingo, o repetirla hoy para que puedan mirar, entre otras cosas, el gran testimonio de doña Dulce María Paulino. Ahí está el señor presidente Narciso Vargas cuando estaba motivando lo que fue esta gran premiación del concurso 64 aniversario, donde se dieron cita los 64 ganadores, uno por cada año correspondiente desde la fundación de nuestra cooperativa y que es un concurso ya que se hace todos los años, que inicia en el mes de mayo y concluye en el mes de diciembre, en este año concluyó el 17 de diciembre del 2016. Teme el audio, señor director. Y 10 mil pesos para vos, que no son nada, pero para vos, que no son nada, pero para vos, que no son buenas seis, ¿no? Y 150 mil son más, ¿verdad? Y yo le creo que no, al proyecto mayor. Entonces, la cooperativa lo que hace es finalizar a sus socios. Esto es marcar un sorteo, un concurso, donde seguimos distribuyendo el bienestar. Bienestar que se evidencia en una tasa de prensa de intereses totalmente estable, en un sistema de ahorro permanente, en la redistribución de ustedes de los excedentes que ganamos cada año de manera sistemática. Esta empresa cooperativa es fiel a su eslogan de que la cooperativa resuelve y devuelve. Y una parte de este eslogan que se llama la realidad es el hecho de que estamos devolviendo parte de lo que ustedes han generado junto con nosotros para hacer esta cooperativa permanentemente, vayan resolviendo los problemas de las familias y de los individuos. Y esto es solo parte, digamos, de una en la cabeza del iceberg. El iceberg es una montaña de hielo flotante en el océano. Y cuando usted ve la cabecita, ustedes van a pavar la puntita por debajo, van a un ahorro. La presencia del Señor, como lo decía nuestro hermano, porque sin el Señor José María Paulino, una socia que el Señor ha elegido. Pero recuerden que nosotros en esta cooperativa vamos siempre a progresar en nombre de Jesús. Por eso le digo, en mi comunidad hay un grupo de ahorrantes. Yo soy una persona que siempre le digo diciendo a la gente, mira, inscríbete en la cooperativa de alta gracia. No hoy porque me ha sacado un premio, sino siempre. Y para decirle que le agradezco a ese Señor, nos reunamos en la escuela bombó de sabaneta de la Paloma. Y cuando cierra el liceo, que ya está cerrado. ¿Ustedes saben dónde se le une el grupo? En la casa de Dulce Paulino. Esa casa, él que me la regaló el Señor, y es para la cooperativa de alta gracia. Pero también le doy gracias también al grupo que pertenece a Ana Jiménez, que esa fue que nos llevó a nosotros a hacer de este grupo la cooperativa de alta gracia. Ana Jiménez, gracias a ese distrito, porque si estoy en la cooperativa, le agradezco a todos ellos, ya que fundaron nuestro grupo de sabaneta. Hoy estoy aquí gracias a la cooperativa. Algo también que quiero decirle, ya que conquisto a la persona. Miren, yo le digo a ustedes, yo nunca he dejado de ahorrar lo que nos decía el Señor Narciso. Y nuestra tesorera, que alta gracia, que esa es la que va a sabaneta, sabe cómo yo voy siendo. Y tampoco le llevaron preta, nunca. Y si le digo, quiero que le digan, todo lo que he conseguido. Mis hijos tienen casa y uno no tenía. Y me propuse en el 2016 que le iba a echar el plato de la casa del hijo más chiquito, que el único que no tiene es casa allá. Eso es producto de la cooperativa. Entonces nos damos cuenta que la cooperativa nos ayuda a nosotros, ayuda a la familia y ayuda a la comunidad. Gracias al Señor y gracias a la cooperativa, la alta gracia. Y a los niños también. ¿Ustedes ven la latica? Allá la llevan, pero soy yo la que la vendo. Miren, compren una latica. De esa cancilla. De esa cancilla. Y me llenan también los niños. Y todos mis nietos son socios de la cooperativa. Han ganado go-go aquí también. Mi familia, gracias a la mayoría. Gracias al Señor, yo me lo empatejo. Y gracias a la cooperativa, la alta gracia. Pero también, gracias a ustedes. 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 Complacido, naturalmente que eso es una gran noticia, saber que hay una distribución equitativamente, inclusive hasta para eso, para un sorteo. muchas veces usted pone un carro grandote delante de él, eso llama mucho la atención pero se lo saca una sola persona cuando se distribuyen varios premios pues ya hay más opciones y es mejor así compartir ese es uno de los valores que caracterizan a esta institución yo sé que a ustedes les ha gustado el estilo de esos clásicos que hemos ido colocando y ahora le vamos a colocar uno de alguien que falleció hace unos días pero que realmente era una figura muy carismática de la música popular de nuestro país y que tenía una voz muy dulce una voz que llegaba y el estilo de él fue un estilo único vamos a escuchar señor director Alzafiro con su lamento que fue también uno que llenó muchos espacios adelante señor director mi cantado es un lamento ay porque estoy enamorado y no soy correspondido destrozado estoy por dentro dentro pero perla marcial niña linda de papi para ti dice ¡ay no sé qué hacer! 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 ¡vivo enamorado de tu querer! sin ti sin ti no quiero la vida sin ti no quiero la vida sin ti mi vida es un dolor todos todos me pueden dejar todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor ¡ay no sé qué hacer! ¡ay no sé qué hacer! ¡ay no sé qué hacer! ¡vivo enamorado de tu querer! ¡ay no sé qué hacer! ¡ay no sé qué hacer! ¡vivo enamorado de tu querer! lamento que en el sentido porque se ha enamorado de una bendita mujer que lo tiene hechizó Él se afiró, se lamenta, porque estaba enamorado Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado en tu querer Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado en tu querer Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, si ahora me dejas solito con mi querer Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Todas me pueden dejar y estoy feliz y me quedo con tu amor Todas me pueden dejar y estoy feliz y me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado en tu querer Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado en tu querer Mi amor, tocame así Gracias Noticias sin más con Francis, va a continuar un ambiente de la producción del canal También muy agradable porque solamente con ver la figura de ella, además esos invitados especiales que siempre traen Llenan un espacio y ponen a uno a que esté firme ahí en la televisión y uno se anima Yo siempre he dicho que no hay cuestión más grande que esa sonrisa que ella brinda y esos abrazos Cuando a usted no lo abracen en su vecino o usted no abrace a su vecino, están ambos cayendo en un error La cosa más importante es brindar una sonrisa, producir un abrazo y un palmar de mano siempre agradable Llegamos al final por el día de hoy de este espacio Con esta sonrisa espero yo poderme ver con ustedes el próximo domingo A todos desearles una feliz semana de mucha salud y de mucho trabajo Pasen todos y todas muy buenas noches Si el señor director tiene una ñapita por ahí que la coloque De Fernandito Buenas noches Bye bye No se me quite el gusto de tenerte y se me muero el gusto Abrazarte no se va por el gusto de dormirme sin miedo, sin pánico, disgusto Se me quite el gusto de tenerte y se me muero el gusto Abrazarte no se va por el gusto de dormirme sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quite el gusto de tenerte y se me muero el gusto Que me levanta el gusto de dormirme sin miedo, sin pánico, disgusto Que me lleva a la puerta de los sustos, susto que sobre el gusto se nos salga Que se me quite el gusto de tenerte y se me muero el gusto de abrazarte Mientras más te beso, mientras más te abrazó Con gusto duro Gracias por ver el video